A inicios de esta semana, Adamari López salió a decir en una entrevista con Mandy Friedman que ella se encontraba en una pausa en cuanto a su relación con Tony Costa. De hecho, cuando el programa Chismen Alike de Javier Seriani y Elizabeth Stein entrevistó al coreógrafo, antes de irse a España, él aseguró que todavía se casaría con Adamari López y que por supuesto la boda seguía en pie. Pero ahora el programa hizo unas cuantas investigaciones y se dieron cuenta que hay una mujer que está siguiendo muy de cerca a Tony a través de redes sociales. Y muchos podrán decir, bueno, pero eso no tiene nada de malo. ¡Oh sorpresa! Esa mujer tuvo una relación de un año y medio con Tony Costa antes de Adamari. A esta mujer Tony la conoció en la pista de Mira quien baila, pero en España. Hasta este momento Tony Costa continúa en el viejo continente, pero antes de irse dijo en exclusiva para el programa Chismen Alike que claro que seguía la esperanza de reconciliarse con Adamari. Que él se veía llegando al altar con su chaparrita consentida, como algún día ellos lo planearon. En ese momento Tony con sus propias palabras aseguró, el tiempo de Dios es perfecto, cuando diga adiós nos casaremos, si así tiene que ser. Todo esto puede cambiar, aunque la propia Adamari le dijo a Mandy Friedman que efectivamente su relación con Tony estaba en pausa. Lo cierto es que este coreógrafo español podría estar más cerca que nunca a esta mujer española con quien ya compartió un poquito de su pasado. Se trata de Nani Gaitán, una figura bastante conocida en España. Ella es actriz y coach. Tony y Nani se siguen en redes sociales mutuamente, por lo que se puede dar a entender que están bien al pendiente uno del otro. Pero si nos ponemos a ver un poquito más las redes sociales de Tony, podemos ver que es Nani, la que todo el tiempo le está dando me gusta a sus fotos, videos y reels. Y todo lo que Tony suba a esta red social. Pero aquí viene lo mejor de lo mejor, la cereza del pastel. Hace 14 años Tony y Nani iniciaron una relación amorosa. Cuando fueron pareja de baile, él mira quien baila España. El romance igualito que con Adamari comenzó en la pista de baile. Era tanta la pasión que ellos desbordaban, que Nani se convirtió en la ganadora de este reality show. El romance entre ellos duró un poco más de un año y medio. Y eso que ella es 7 años mayor que Tony. O sea que como diría la guapísima cantante Becky G, a Tony le gustan mayores. Recordemos que a Adamari López le lleva nada más y nada menos que 13 años de diferencia a su chamaquito o ex chamaco. Por ahorita todos los ojos se han ido encima de Nani. Aunque después de dejar a Tony en el 2008, ella formó su propia familia. Se dedicó al modelaje, al coaching de ejercicio. Y a la cocina, pero bien dicen por ahí. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y ahorita que los dos están en España, solitos, pues puede que reaviva algo. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.